Bienvenidos, gracias por estar acá. Ya se han abrazado con Bebe y llenaron. Sí, sí. Bebe que creció como yo. Sí, de verdad. Bueno, este programa, no sé si les gusta el champán. No, pero para brindar. Mientras jugaba destaparon 70. La chupaste boca, pocha. Yo estuve viendo un montón de situaciones dificilísimas. Dificilísimas de las preguntas. El hombre que no tiene WhatsApp ni ninguna otra red social me va a decir, ¿para qué es mejor de noche? Estábamos hablando de eso. Para todo, creo, en general. Tirame un todo. Dos cosas del todo. No, bueno, preguntame vos, ¿para qué? Casi todo. No, pues viste que hay países que viven con más luz que hay como días eternamente nocturnos. Sí, alasca. Enteramente nocturnos y enteramente diurnos. Sí. Entonces, yo el otro día justamente hablaba con una amiga al respecto y pensé, yo, si tuviera que elegir entre diurno 24 horas o nocturno 24 horas, ¿qué elige? Nocturno. Se me está calentando el champán. Sí. Prefiero esto que vivimos, ¿no? Prefiero lo que tenemos nosotros. Prefiero día y noche. 12 y 12. Día y noche. O noche y día en donde participan. Bien, perfecto. Pero me quedó claro que le gusta la noche para todo lo más especial. ¿Usted, señorita? Bueno. Señorita mamá de dos hijos. Sí, dos. Bien. Dos varones que les mando un beso enorme. ¿Cómo se llaman? Están esperando que les mande un beso a Juan Ignacio y Francisco. Bien, perfecto. Les mando un beso enorme a ellos y a mi marido. Muy bien. Que estaban esperando esto. ¿Cómo se llama su marido? Mi marido es Gustavo. Gustavo, un beso grande. Ahora va a decir que es re lindo de noche para abrazarte. Divino. No, yo voy a brindar para qué voy a decir es más lindo de noche. Una para dormir principalmente. Creo que las madres lo necesitamos mucho. Las madres también. Bueno, tengo otras más para compartir una película con mi marido y también con mis hijos y comiendo helado. Eso es fundamental. Nos gusta mucho. A la noche, los pibes. 11 de la noche y viendo... No, pero tiene que ser un área normal. No tengo muchas ocasiones de... Pero después nos dormimos. Nos pasa eso. Estamos cansados. Bien, celebramos también por eso. Y para estar con amigos. Y para estar con amigos. Bien. Y Andy, por supuesto, la va a poner en el ángulo y va a decir... No, yo... Depende el día. Depende el día. Depende el día, claro. Generalmente la semana, miércoles, tengo entrenamiento de fútbol, así que... Es lindo para jugar al fútbol. Excelente para jugar al fútbol. Me gustó eso. No le dijo nadie, digo... El equipo de la banda de Campo Chico, jugó ahí, jugamos con ellos al fútbol, así que bueno, ahí. Pero el resto de la semana hay un sillón muy cómodo en mi casa, que cuando llego a la noche descanso, veo un poco de tele y a veces me quedo dormido. Mi mujer me trata de levantar, me puede levantar. Me quedo dormido ahí. Tres de la mañana me levanto, tres de la mañana me levanto y me dice... Es allá a la cama, le dice. Sí, es allá a la cama. Bueno, muy bien, brindamos por todo eso, jugate conmigo con nosotros, reunidos ante el señor. Y si ustedes dicen, ustedes que algunos son más pebetes jóvenes, no tienen esta edad, cuarenta y pico, dicen... ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se trata este kilo? ¿Qué es lo que es? 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 Al fin estamos juntos con todos estos chicos que me van a acompañar para que te juegues conmigo como nosotros, como nosotros nos vamos a jugar por vos. Júgate conmigo, vení, vení, jugante, ya sé como vos. Júgate conmigo, me juego por vos. Es buena, yo la he visto. Júgate conmigo, me juego por vos. ¡Qué límite! ¡Qué época, qué época! ¿Qué les pasa cuando lo ven? Qué gráfico igual, ¿no? Andy, qué bien estuviste en ese movimiento. Fue idea de Cris. No me acordaba, no me acordaba de eso. Le mandamos un beso a Cris Morena que cumplió 27 años. Cris va para atrás. Le mandamos un beso enorme. ¿Va para atrás, Cris? ¿Está siempre más joven? Está siempre igual. ¿No tiene que la vista un shortcito corto, un bolsillo también pegable? Privilegiado. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa cuando lo ves?